La empresa de servicios públicos Arauca en Serpa se vinculó a la campaña que realiza el Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca, Doctum Parche. En Serpa llega con una cuadrilla y son los encargados de tapar los huecos. Buenos días, Carlos. Nosotros, como lo veníamos haciendo con el gremio de taxistas, o cualquier comunidad que quiera acercarse a nosotros, el Instituto de Tránsito, en cabeza de su director, se acercó para que nos uniéramos a esta campaña. Nosotros, la única forma que podemos, porque como bien lo saben, no contamos con recursos de vincularnos, es con nuestro personal que es calificado, con nuestros equipos que tenemos, porque esto es responsabilidad social de todos. La gerente de la empresa de servicios públicos Arauca en Serpa, Glaiza Heredia, dijo que ha recibido críticas por apoyar esta campaña, pero la seguirán apoyando. Sí, claro que sí. Muchos nos están criticando porque estamos apoyando esta campaña, pero tenemos muchos huecos que se han hecho por parte de la empresa. Pues, hoy quiero decirle a la comunidad que, desde que asumí la administración, hemos estado reparchando las que se han hecho por acometidas en anteriores administraciones, que es como debe ser, y en la que estamos asumiendo, también hemos venido reparchando, solo que, en algunos casos, hay que esperar un tiempo para que no se dañen estos reparcheos. Entonces, vamos a seguir apoyando desde que esté a nuestro alcance, porque el personal, como lo saben, es muy poco. Entonces, para también no dejar de lado nuestros compromisos con nuestros usuarios, pero vamos a seguir apoyando, pues, porque esto es beneficio para toda la comunidad. Por último, la funcionaria dijo que las personas que deseen vincularse a la campaña Adopte un Parche, deben de comunicarse directamente con el director del Instituto de Tránsito y Transporte. Pues, ya varios se han comunicado con nosotros y queremos reiterarle que el encargado es el director de tránsito, el doctor Merardo. Entonces, el conducto regular es dirigirse, o ahí está la página, que es donde él solicitó que cada quien inscriba para poder ir a llegar a hacer el estudio, porque eso se necesita unos materiales. Entonces, antes de hacerlo, pues, lo que se debe revisar es que cuente con esos materiales, pues, para que el personal no pierda tiempo. Entonces, lo que deben hacer es acercarse al director o a la página de tránsito para que de esta forma sean priorizados los huecos. La empresa de servicios públicos Arauca Encerpa, a pesar de sus críticas, continuará apoyando esta campaña del Instituto de Tránsito.